El niño se muere por ahí a las 4 de la tarde, ya no se lo alcanza a enterrar, entonces de todas maneras hay que hacerle el chihuahua. Yo les voy a decir, esta telaitela se quiere romper para que no se rompa, tiemble usted, afloja usted. Pero cuando le diga tiemble, afloja. Cuando le diga afloja, tiemble. Esta telaitela se quiere romper para que no se rompa, tiemble usted, afloja usted. Cuando es un niño se baila, cuando es viejo es más respeto, porque el viejo es viejo y el niño es niño. Si tuviéramos un bombo le cantábamos al niño como un velorio, como un velorio. No, no es lo mismo, al viejo se le canta y al niño se le hace su chihuahua, se le pega el chihuahua. ¡Ay, mamita, me cojo la pataleza! ¡Que me desmayo, que me a su vuelta! ¡Ay, mamita, me cojo la pataleza! ¡Ay, mamita, me cojo la pataleza! ¡Ay, mamita, me cojo la pataleza! ¡Dime de mayo, que me a su vuelta! ¡Dime de mayo, que me a su vuelta! ¡Ay, mamita, me cojo la pataleza! ¡Ay, mamita, me cojo la pataleza! ¡Dime de mayo, que me a su vuelta! Yo sé un poquito de lo que es el Chihuahua, también porque, así me entienden, ella es mi tía y entonces pues... Y en este caso, en esta noche, la organizadora del Chihuahua ha sido ella. Ella es la que llama a la gente, que venga, que juguemos, que tal y que venga. Este es el charuco que se le brinda a la gente cuando estamos chihuahua. Este es el charuco. Es que le gusta el charuco, que nace con charuco, muere con su charuco. Ojalá que mi tía no se me vaya a morir aquí, porque ya serían dos. Y eso es lo que no queremos nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!